Y aquí estamos princesos y princesas en la última parte probablemente de lo que es Dino Crisis. Estamos ante una brecha, no sabemos si elegir lo que dice Gale o lo que dice Rick. Si me preguntas a mí, haría lo que dice Rick. Ignorar las órdenes y salvar a Gale, que quiere volver por el Dr. Kirk. Siendo que está por explotar todo esto. Él dice, espérenme 30 minutos y si no vuelvo, váyase sin mí. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que dicta el final verdadero. Porque hay tres finales y en alguno hay cambios bastante importantes. ¿Cuál es? Después los veremos. Ahora lo que vamos a hacer es lo que dicta el final correcto. Estrategia de Gale. Dar prioridad a la misión y perseguir al Dr. Kirk. Aunque no es lo que haría yo. ¿Por qué le dejaste? Estoy finalmente empezando a entender. Él es profesional, primero y más. Es la única manera que él operas. Tú es correcto. Y es up para mí para hacer mi parte también. Voy a asegurar que todo está listo para ir más pronto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ok, de pronto Regina se convenció. Hay que ir a... Ah, bien, bien. De pronto Regina se convirtió. Se convenció y también Rick. Ok. Que solo uno se hubiera convencido me convence. Pero no, parece que los dos están convencidos de que la misión es bastante importante. Es lo más importante. Incluso más que la vida de Gale. ¿Estamos en el piso que es? No, ¿verdad? No. Sin embargo hay un mapa. Hay un mapa. Hay dos vías. ¿Hay dos vías? ¿En serio? Porque hay dos puertas titilando en rojo. ¿Será que hay que ir ahí? Hay que activar el generador. Uh. ¿Qué tenemos? Seante fuerte. Y, y. Vamos a tener que equipar el veneno letal. Un poco fuerte, la verdad. Creo que ya activamos el generador, ¿verdad? Oh, balas de calor. No. Uh. Bien. Nos vamos con eso. Y está abierto. Pasaje al puerto de transporte. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es el final, uno de los finales alternativos. Y en cuanto a la sala a la que tenemos que ir. Está aquí. Está yendo por acá. Sí, 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 sí. Ye, 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 ye. Ah, no te quiero. Uh. Creo que podemos ir más rápido por acá. Sé que nos lleva a donde tenemos que ir. Aquí estamos. Y a nuestras espaldas está la puerta. Esto nos lo está indicando el rastreador que nos dejó Gale. ¿Él? ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo sabe él dónde está? Bueno, de pronto tiene otro rastreador él también. No. Tú tienes tu autor, Gale. No. 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 ¡Gracias! ¿Qué significa nuestra real misión? Nuestra misión es tomar Dr. Kirk Esa es la mentira oficial que te llevaron. Tu boss solo quería los datos desde el principio. ¿Qué estás hablando? ¿No entiendes, chica? Es tan obvio. El gobierno no quiere mí. Ellos quieren la tercera energía. Ellos quieren esta arma para ellos mismos. Y toda esta misión fue una frente desde el principio. Nuestro gobierno sabía que el proyecto de Kirk tenía que ser algún tipo de arma. Quiero decir, piensa en eso. Una muerte accidentada. Un asilo político. Un proyecto secreto de arma en una base de militares. Y sabes cómo este país siempre ha sido conocido por desarrollar nuevas armas en secreto. Nuestro gobierno sabía que había una nueva arma. Y ellos lo querían. Nosotros, nuestra real misión era acertar toda la información sobre la arma. Así que solo nuestro país puede explotarlo. Dr. Kirk es solo un bonus. No puedo creerlo. ¿Ah! O Falla una vez que me llamaste un demonio una vez, me encontrasille de esteата enبد genio. Pero si pensas sobre esto, sabes quién es el verdadero demonio. No sabes, Gale. ¿Por qué no nos dijo? No puedo creer que los dos de vosotros eran demasiado limpios para ser confiados por la tauta. ¿Y qué es con vosotros? No quería poner a los dos en peligro. Lo que no sabías, no te puede asustar. Todo esto ha sido muy emocionante, pero ¿puedes ir ahora? Tienes razón. Vamos, Gale. Y esta es la recompensa de un tiempo de servicio al gobierno. ¿Es cierto? ¿No? ¡Vamos! Disco secreto contiene información sobre cómo utilizar la tercera energía como un arma. Esto concuerda con la descripción de Gale en el modo Dino Coliseo de Dino Crisis 2, que dice que tiene un destino fatal. Es el único final en el que Gale muere. ¿Dónde está Gale? Vamos, entonces. Ahora podríamos ir a una de las salidas secretas, aquellas que serían una alternativa, pero... Es decir, una especie de final secreto. Así que simplemente vamos a ir por aquí. Y a ver qué nos presenta este final. El combate varía un poco también dentro de cada final. O sea, podrían considerarse tres finales. Cuatro dependiendo de qué ruta de escape secreta elijas. Porque las dos son prácticamente que iguales. Simplemente... Cambia el lugar por donde te... La puerta que abres para irte. Multiplicador. Oh. No. Eh... ¿Para qué veneno letal ahora, no? Sedante ligero. Y sedante en medio. Creo que no se logra nada prácticamente. Al menos vamos a poder llevar el multiplicador. Con... Con... No tenemos nada. De ahí venimos, ¿verdad? Sí. Puerto. Estamos... Ahí. 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 ¡Oh! Hay algo por aquí. Mat curativo. Igual, el estado de rellena de salud está entre excelente y casi excelente. Así que, a ver si hay algo por aquí. Debería estar la cola del tiranosaurio. Lo único que me pregunto es, ¿esa sangre de qué es? ¿Será de alguien que se comió? Todo preparado para el escape. ¡Gracias! ¡Bien, Regina! ¿Clavija? Nada más. ¿Más granadas? Por suerte hay una caja de emergencia. Veneno letal no. Segante no. Multiplicador tampoco. Mat curativo podría ser. Veneno letal no. No funciona. No podemos tener acceso a una más. Ya tenemos resurrección por las dudas. Y bueno, vamos a poder llevar las granadas. ¿Ahora qué hicimos espacio? Bien, recordemos que solamente tenemos tres granadas de calor. Después tenemos nueve granadas comunes. Pero las... ¡No! Las balas de calor tienen... Tenemos solo tres. Después de gastar las tres, habría que recargar. Así las vemos también en acción. No hay mucho lugar para maniobrar. Es disparar. Una. Dos. Cuando abre la boca. Tres. Y cargamos. Tres. 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 Tenemos nueve de estas, si no me equivoco. Bien. ¡Regina! ¡Vamos a terminar esto! ¡Está bien! Bueno, eso es eso. ¡Game es over, chicos! Después de esta misión, no creo que nunca podré ver en una caja de croc en la misma manera. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Regina. Status. Alive. Como para mí mismo, estoy listo para empezar mi siguiente asignamiento. Tom. Status. Descubrado. Tom fue atacado y matado por un gigante reptil que estaba inhabiendo la isla. Él será perdido. Cooper. Status. Un conocido. Cooper. Llevamos contacto con Cooper en el comienzo de la misión y no he escuchado de él desde entonces. Disque. Status. Recovered. El departamento de R&D militar está analizando sus contenidos. Misión completa. Modo de juego normal. Continuaciones 0. Tiempo total casi 4 horas. Partidas verdad. 18. Finales 1 de 3. Por eso le decía yo que el tercer final variaba dependiendo de la puerta que tomaras. Pero en realidad es un único final. Excelente. Tu rendimiento fue notable. Ah, ahora tengo una misión especial para ti. Aunque los retos de esta misión serán extremos, confío en tu habilidad. Buena suerte. Una especie de mercenarios de Resident Evil 3 o un minijuego de Dino Crisis 2. Excelente. Eres muy bueno a Dino Crisis. ¿Te ponés que estás rellena? Los fondos de... De fin del juego de Dino Crisis siempre me confundían. Misión especial. Objetivo. Eliminar a todas las criaturas. Usa estos datos para jugar en este nuevo modo. Nunca... Creo que lo intenté jugar. Y hemos conseguido un nuevo atuendo. Usa estos datos en tu próxima misión. No reconozco bien cuál es el vestido de la derecha. Podemos guardar. En otro espacio. Por las dudas. Para así cargar estos datos y comenzar la que sería la segunda run. Y bueno. Esto ha sido Dino Crisis. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Sea de qué juego sea. Nos vemos. Chao. Chao.